¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué pasó Lulo? Se tapa los puentes y hay hijos de rebaldas en los ríos A ver, ¿por eso se sale el río por aquí? Bajen, bajen ahí despacio Lulo, pónganle ahí en la cabina Sí, esto vio en dos horas atrás, me imagino cómo estaba Ajá, sí, miren, sí, miren este montarracal Cómo denota que lo ha doblado la corriente Ey, de veras, allá están los cocos Ajá, espérense en carro, vete No Ahí voy, ahí voy Sí ¿Estoy en una moto? Este aviso aguacate no la acelera Gracias, compa Acuela Dios mío Mira, hay pura niña con la mamá Ayúdame, le voy a cambiarse Aquí se llama metalillo Un remolinito Vean esos meninitos hacen grandes, ¿sabes? Un remolinito dejó la lluvia Sí Sí No, ella ya le enfoqué Tiene media fuerza Anda a meter la cabeza, águilo Está viendo una madre pescando Sí, se ha hecho mucha agua Sí, se choquea Sí Lástima Siempre pasa, todos los años Cuidado con los carros Ah Vito el basurón Vivo, ya viejo el basurón Cuidado con los carros aquí no es donde meterlo Arme Vuela Lo que hacemos Lo que hacemos Nosotros Ay, 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 ay Esto es lo que ¿Cómo que no te ibas a liar? No, hombre Ya voy Está por traer un saco Yo ya no voy a prender la cuchumbre Y lo voy a Vuela Vuela Mamá Esto es demasiado Qué vergüenza me doy como ser humano Como salvadoreña, por favor Ah, como salvadoreña Vuela Es que Ay Oiga No es demasiado lo que hacemos nosotros, la verdad Empezó a hacer Así vuelta, diablo Quédate vuelta, quédate vuelta Y eso es lo que hizo que el río con la cera, ¿verdad? Ajá No pasaba agua ya por aquí Sí que está peligroso De basurón Porque puede empezar a A llover otra vez Ajá Ajá Y a lavar Y se va Y se va a 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 No, porque media vez tope de agua Rebalse Mejor el agua Busca para allá Para afuera Mucho tapón Y para limpiar esto hay con una máquina Con una red Con una pala Una pala Qué pena Qué vergüenza Quejamos Quejamos de tanto desastre natural Ahí está el MP que tomó Baby Y fíjense que Nosotros mismos a veces nos buscamos la desgracia Porque va naturaleza Naturaleza Pero estas lluvias son normales Esto es lo que no es normal Entonces esto hace que tape Y otra gente sale afectada Y a veces dice Hay mucha lluvia Y tal vez no hay mucha lluvia Es la suciedad de nosotros mismos Para reciclarla Pero mirá Esto es Te aseguro que toda esta gente Como la Carmen Mirá cuánta Coca-Cola Cuánta soda Y la mayoría es de soda Vaya mirá Esta juguete hay Ay no Está triste Está triste Chicas Mira hasta una isla Después de hacer ahí De todo Medida Aquí está el par Y la llevaste el par No la traje de todos lados Lo que pasa es que vaya Por ejemplo ese gran palote Ese palo viene Y se traba primero Entonces como ya los pequeños Ya no tiene pasada Porque está trabado aquel Empieza a acumularse A acumularse A acumularse A acumularse O sea que ese palo No es traído de acá No, ese lo ha traído Ajá Esa Ramona Es del mismo palo Lo mejor que lo ha traído Y ahí Allá viene apareciendo Otro que viene de lejos Antes no se trajo Toda la fiesta Ajá Pero se arruina Lo que pasa es que Solo infla No es que traiga la corriente Y no que solo sube así Pero ahorita no le ha hecho nada ¿Se requema? Mucha agua Le pasa por abajo Tiene un olor a chucho Sí, aquí hay animal muerto Sí, lo bañaste vos Vaya las marcas Toto Ya, ya te elparo Flores, es que no tiene vos Para la norma La norma le queda Dale norma Le queda Norma Si ahorita No quiere recolectar botellas Mira No quiere recolectar botellas Si no se alivia nada ahorita No lo siente Cien por ciento Si ahorita Si ahorita Se va a un bicho allá Ya no sale Lo chupa Seguro que trajo El equipo de fútbol Porque por bajo Por bajo todavía Hay pasada Si me quedan Pero sobre el agua Por eso te digo Pero nada Alguien Un pamado Que es uno de ahí Como por ejemplo La Carmen Que parece plomo Que va y no sale para abajo Yo trataré lo máximo De salir Picha una araña De la que matan De la que queman Una araña fea Ay, ay No, se te metió aquí Se te metió Se te metió Se te metió Se anda buscando araña Ay, la vi La vi Una lejón Ahí va a ver Sacrificándose Allá va a ver Es bien que va a ver Nada, hombre Dejala, dejala, dejala Que la naturaleza Haga lo suyo No, no la matan Pero la pueden asustar Y ella está tratando De salir Y esto Ahí es Eso, Dios, mire Mire, mire Por arriba Ahí va Por arriba De la botella Es un animalito La va a salvar Si te parás La botella La regata Desgraciado El diablo salva culebra Aquel diablo Mira Ahí viene El diablo Es que en vez de salir Para acá Para allá En vez de salir ¿Qué marca es? ¿Qué marca? ¿Qué marca serpiente? Animal muerte Yo voy a ir a ver el otro lado ¿Qué apesta? ¿Por qué no nos vayamos? ¿Cómo estamos? Gracias Hola Hola Buro cuatro caca Cuatro caca Cuatro caca Cuatro caca Cuatro caca Caca Ay, no, Dios mío Qué montón de carros ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola 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 La Recia La Recia La novia de Nando Era Chau Hola, mucho gusto ¿De qué parte vienen ahorita? De dónde vienen ¿De dónde vienen ahorita? Andan Pero ahorita andan paseando por acá Aquí estamos, estuvimos adelante Ah, o sea que ustedes andan haciendo lo mismo que nosotros Metidiando Metidiando también, ajá, vamos, metidiando Primera vez que lo traemos aquí para que venga a ver Le digo, aventate y se salió Ah, hubieran hablado con nosotros desde temprano Ya estuviera aburrido, ya estuvieron en los ríos ¿Sabes por qué viene este? De verdad, a buscar a Mickey que viene Ah, vaya Vaya, pey Vienen a buscar a Mickey La regaló porque ya está Micky, micky Ella es presionando Sí, ya Buen news ¿Cómo estás, Farón? Por el canal Picha, háganse la orilla que aquí cae Acuérdense Vamos Vámonos para allá, mejor Después de puente Vamos Vámonos para allá No le hicieron acera a este puente Allá está el gran tapón y aquí ya pasa ya menos basura Allá está detenido todo Ah, sí, hombre Como que no Lo único es que Eso se lo Como yo me es limpio Miren que el río El río este en verano no tiene nada de agua No agua Seco, seco Y en invierno ¿Y el agua lo saldó usted? No, quizás Quizás los miados Los salados, los miados Como no me lavaba siempre ¿Y el miedo es tanto eso de andar los miados? Sí, es por los salados ¿Cómo le gusta usted con el agua? Eh, hasta neumáticos nos encontramos ¿Eso es lo que usted compró? Ajá, de los mismos, ¿no? Pero si anda así no le estorba para caminar No, es que me anda muy, muy, muy Es poquito ahorita Mi papi sí se escalaba Ah, cuando se escalaba Jugar ya ni caminar puede Eh, vos, desgraciado No contribuyas con lo mismo Si ya la recogiste, llévatela Sapo, ¿dónde la traigo? Ay, no, está mal de la traigo No, no, está mal de la traigo Qué mala onda, el niño no andaba para jugar Ah, oye, pírala, pírala ¿Por qué está mal? Solo por hacer la maldad Vas a hacer Ya lo voy a dar caso Yo creo que lo merece Merece Barra Se lo merece Hasta dónde llegó el agua Ah, ya sé, por ejemplo Ahí se le metió Yo me la norma Ah, bien, está viendo Sí, sí, sí A parte que está contribuyendo a limpiar Limpiar Lime, de cama Eso es de ser ahorrativo un recimo voy a limpiarlo yo también bueno sigamos sigamos